Nosotros no hemos presentado en mente a la totalidad, pero sí que apoyamos la que ha presentado Esquerra Republicana. Y sí que nos gustaría hacer una defensa de la misma, sobre todo porque en esta sección radica en gran medida parte del grupo núcleo gordiano de la política del Partido Popular. Descubrimos que se va a autorizar en la sección un incremento de la deuda pública para el año próximo de 52.824 millones y que, por otro lado, los gastos financieros que se van a destinar en el año 2017 para la deuda pública es de 32.171 millones de euros. Más, mucho más que, por ejemplo, el gasto de personal consignado en esos mismos presupuestos para atender el gasto de personal en los mismos, que es tan solo de 22.000 millones de euros, es decir, 10.000 millones menos. Y decía que aquí radica el núcleo gordiano porque esto se traduce básicamente en que el Partido Popular, en lugar de hacer unos presupuestos donde se plantee una reforma fiscal que nos acerque a la media en términos de ingresos públicos sobre el PIB, a la media de la Unión Europea, donde la media se sitúa en torno al 45% de los ingresos públicos sobre el PIB, en España seguimos en el 39%, cinco puntos por debajo. En lugar de hacer reformas tributarias y en lugar de hacer una política tributaria mucho más consolidada, donde no se hagan reformas como la ley del IRPF, en la que sacan pecho porque se han reducido los ingresos fiscales en 12.000 millones de euros, esos 12.000 millones de ingresos menos significan esencialmente menor capacidad de gasto y, o, en su defecto, mayor emisión de deuda. Pero es que además lo que vemos es que la política de endeudamiento del Partido Popular sigue siendo la misma, incluso en un contexto de tipos de interés mucho más favorables. En el año 2014 se consignaron 36.600 millones para pago de intereses y este año se consignan en torno a 32.000. A pesar de la reducción significativa en los tipos de interés, el monto del incremento de la deuda ha hecho que su apartida siga teniendo una importancia capital en el conjunto del presupuesto. Es más, cuando llegaron al Gobierno en el año 2011 solo se pagaban en forma de intereses y en un contexto de tipos de interés mucho más elevados, 26.500 millones de euros. Y otro elemento que cabe destacar de esa política que ellos califican como buena gestión, pero que no es más que endeudamiento al presente y al futuro, es que cuando llegaron al Gobierno la deuda pública sobre el PIB estaba en el 70% en el año 2011 y ahora en estos momentos, en este mes, estamos en el 100%, es decir, 30 puntos básicos de incremento en apenas cinco o seis años. Por lo tanto, insisto, no es buena gestión, sino es generación de endeudamiento para las generaciones presentes y para las generaciones futuras. En un contexto que sitúa en una posición de excesiva vulnerabilidad a la economía española ante cualquier choque externo sobre los tipos de interés o choque exógeno sobre nuestra economía y que elude enfrentar esencialmente el principal problema de la hacienda pública española, una política fiscal que, por un lado, priorice el crecimiento y la creación de empleo, empleo de calidad y de buena remuneración, frente a la reducción del déficit, lo que permitiría, por la vía del incremento del PIB nominal, incrementar, reducir la deuda pública. Y en ese sentido, pues, rechazamos esta enmienda y nos hacemos propia la enmienda a la totalidad del Grupo Descargado Publicana. Muchas gracias.